Ya tocaría digitalizar nada más para hacer los cambios respectivos en cual ya está pavimentada y en cual ya está pavimentada. El sistema nos es bastante amplio y lo podemos ver después si quieren una carreterita y con usted, porque yo puedo sacar hasta la distancia que hay entre cada una de esas carteras para no tener que movilizarme hasta el lugar. Y entonces se me queda demasiado lejos, yo vengo y lo tomo acá y digo, bueno, son 300 metros, entonces yo sé que tengo 300 metros, ya es más sencillo para dar esa información que tener que movilizarme, que voy a perder tiempo, recursos, dinero, o sea, todo nos repercute en costos, ¿verdad? Entonces teniéndolo acá a la mano ya es más práctico. Aquí también hice un pequeño relieve de lo que es la elevación, la geografía del municipio, también tiene su respectiva simbología, ahí están las altitudes de cada uno de ellos, o sea, para que lo veamos desde un punto de vista así más detallado, ¿verdad? Para cuáles serían los planos. Estas son las alturas, o sea, las elevaciones, si se da cuenta, ahí se... Ahí se ve el astillero, todo esto es el astillero, la bajada Cet-Sixi, la bajada Popabaj y Chejolón, se puede ver todo. Entonces, no sé, es bastante, considero que es bastante amplio, también hice otro, lo que eran los ríos, yo solo remarqué los ríos que son permanentes, de verdad, que siempre, que tienen un caudal menor a 18 metros, pero que todo el año mantienen su caudal. Entonces, los demás puede ser que sean ríos que en determinado momento, si el tiempo de sequía puede ser que no lleven el agua necesario para considerarlo como una cueca, sino que es una simple quebrada, que puede ser que en un momento de llover, pues sí va a llevar agua, pero en determinado momento no lo va a llevar. Entonces, los millones de hierbas marcados ahí, esos son los que sí permanecen, o sea, perén en el río, ¿verdad? Bueno, esos eran cinco mapas, que yo hice ayer, ¿verdad? Les hice ayer una presentación ayer, y después les dije, bueno, le voy a dejar cinco mapas para que ustedes los puedan ver. Esa es una de las funciones para las que se puede obtener. Nosotros no hay nada. Solo quería contarle que, yo, esto se le explicó ayer a Olga, a Giovanni, que también estuvo en la compañía de Moscú, Joaquín, un ratito, pero lo que te quería interrumpir es que César esto lo hizo entre lo que terminamos y en lo que regresamos a usted. O sea, es cierto que tiene como un año, tampoco es así como un año y más, de verdad, me invito a estar explorando la herramienta esta que me voy a mostrar, y eso lo logró hacer entre lo que terminó su exposición y salimos a la otra, como en una hora y algo, ahora, ratito. O sea, se ve como muy complejo, porque uno ve la evasión, pero realmente aprendiéndolo es bastante práctico. Exacto, entonces, yo lo que yo le digo, porque yo lo vi ayer, la verdad que él bajó los mapas, bueno, él ya traía los mapas, eso sí, pero no los traía como... No lo he dicho, ahorita es lo que él dijo, les voy a hacer los mapas más formales para mañana, y los hizo en un tiempo, pues bastante... Y digamos que César no es un... Y ahí era una de las preguntas, que cuál es su formación, de repente les tocó obra, o sea, uno nos explicaba que él lo aprendió, el perito contador y ha aprendido por su cuenta mucho de eso. Entonces, una de las cosas que queríamos compartir aquí, el objetivo era, pues, incentivarlos a usar esa herramienta que nos viene a enseñar, porque realmente poniéndole mucho, poniéndole empeño, o sea, se puede lograr cosas que ahorita ya nos va a explicar que han usado ya, que son bastante... Se ven bastante sofisticadas, pero no... Y avanzadas, pero realmente no necesitan como tanto... Sí, no, es verdad. Más que, como decían, bastante empuje, y, digamos, como decía también, se dio a la tarea de traernos lo ya explicado al caso de la persona. Entonces, me pienso...